Mis amigos, voy a tratar de ser claro, hice esta nota en rigor por una frase de Don Atahualpa Yupanqui que dice así, el árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. Aproveché la primavera para ir al jardín botánico y hacer algo por el estilo. Ahora entiendo por qué los pájaros son felices en primavera. Vuelan sobre la ciudad y observan este espectáculo maravilloso. Algunos dicen que Buenos Aires se viste de celeste, otros que se viste de lila y rosa, pero lo cierto es que se transforma en una urbe amigable y bella. Los árboles en general, lapachos, jacarandás, los ceibos, las tipas, los palos borrachos, palmeras y gomeros resultan inspiradores y favorecen la espiritualidad y a su sombra el amor más o menos furtivo de los jóvenes. Y a veces no valoramos la generosidad de los árboles. Uno ve la ciudad y se pregunta, ¿habrá sido siempre así? Pero no, Buenos Aires no siempre fue así. Antes de 1900 prácticamente era una ciudad sin árboles. Sin lugar a equivocarnos, esta postal de primavera es obra de Carlos Taiz, el hombre que arboló Buenos Aires, el que le regaló la sombra a la ciudad. Y una manera de acercarnos a él es conocer su laboratorio, que no es otro que el Jardín Botánico. Arquitecto naturalista, paisajista, urbanista de origen francés, el hombre fue director de paseos de la ciudad de Buenos Aires durante 30 años. Llegó a la Argentina por trabajos privados, pero bueno, le gustó el país, se generó la posibilidad de que fuese funcionario público y pidió al presidente de entonces, que era Pellegrini, que se lo cediera a la municipalidad de la ciudad porque él quería instalar aquí un Jardín Botánico que no había todavía. Había habido algunos intentos, pero no había un Jardín Botánico en la ciudad. Taiz trabajaba 20 horas por día. Creó el Jardín Botánico en 1898 y supervisó personalmente los trabajos de este sitio que fue considerado por periodistas franceses como el más importante de todo el mundo. Todavía está en pie y sirve de oficinas administrativas el castillo de estilo inglés en el centro del Jardín, donde Taiz vivió con su familia. Él le encontró a su mujer aquí, era una mujer de unos años más joven, Cora, y se casaron y fue una pareja que duró muchísimos años. Tuvieron varios hijos, su hijo lo siguió en el puesto varios años después, cuando ya fue grande. Después fue Carlos Taiz II, y ya hay un Carlos Taiz V. Taiz creó los espacios verdes más importantes de la Argentina. 70 plazas y parques en Buenos Aires, 16 en las provincias más importantes, y espectaculares obras también del otro lado del río, en Uruguay. Y fue llamado con justicia el jardinero de la nación. Él le dio su impronta a la ciudad en muchos aspectos. No todo se mantiene hoy como él lo pensó, pero este lugar es uno de los más intocados, digo yo, perdón, pero por el neologismo, o poco modificados. Está prácticamente igual que cuando él lo plantó. El Jardín Botánico de Buenos Aires resguarda una historia de amor de nuestro tiempo, la de Carla y Diego. Carla es guía del jardín y docente de chicos con educación especial, y ama a las plantas, al parque, al jardín. ¿Vos estás de novia acá, no? Sí, estoy. Sí, de novia, o yo digo ya casada, porque no nos casamos en realidad formalmente, pero hace mucho tiempo que vivimos juntos, así que sí. Pero es otra de las historias también de aquí, porque se conocieron aquí. Sí, nos conocimos acá. Su novio, Diego Graiño, es un meticuloso jardinero. Él se encarga de hacer reproducir, de propagar las plantas. Un día les va a hablar, y estoy seguro que las plantas le van a contestar. Hay estudios hechos justamente por científicos que avalan que las plantas sienten, más que nada a nivel dolor. A nivel dolor, claro. Sí, exactamente. El botánico educa. Todos los días del año recibe a chicos de las distintas escuelas que quieren saber dónde están, claro, las plantas carnívoras. El susto, ¿no? Que comen personas, ¿no? Porque está plantas versus zombies, bueno, todo esto de la tele, la imaginación. Entonces está bueno también como que están buenas las plantas, pero desmistificar esto, que las plantas comen personas. Bueno, obviamente son plantas y necesitan todo lo de las plantas y además se comen algún bichito de vez en cuando. Exactamente. Graciela Barreiro, como directora del botánico, tiene que cuidar este patrimonio invalorable. Ella mandó estudiar a los que saben cómo los arbolitos devuelven generosamente toda la plata que el Estado invierte en ellos. Y estudiaron el tema jardineros, naturalistas y matemáticos. Deducimos cuánto carbono no eliminamos al aire o quitamos del aire. El carbono, vos sabés qué hace, es lo que produce el efecto invernadero. O quitamos del aire de la ciudad de Buenos Aires beneficiando a los vecinos que viven en ella, porque el aire es más limpio y pueden respirar mejor. ¿Y en términos económicos qué resultado les da? Nos dio que por cada peso invertido por los ciudadanos en el jardín botánico, nosotros con nuestros árboles devolvemos 50 centavos. Hay un lugar consagrado a las especies autóctonas dentro del jardín. ¿Por qué piensa Graciela, la directora, que el botánico es un tesoro al que hay que proteger, al que hay que cuidar y al que hay que usar? ¿Por qué no hay que usar responsablemente? Habría que tener un jardín botánico seguro, un jardín botánico por provincia, y si pudiera ser un jardín botánico por ciudad, más o menos, populosa. Los jardines botánicos hoy tenemos un papel frente al evidente cambio climático y sus consecuencias. Tenemos un papel de asegurar la resiliencia de las especies. Habrá muchas especies que en sus lugares naturales desaparezcan, porque son bastante aterradoras los pronósticos, al menos los modelos matemáticos que se están manejando para las próximas décadas. Entonces, muchas de las especies, el único lugar donde van a poder sobrevivir es en los jardines botánicos, donde se les da un cuidado especial, se les da un clima especial y un tratamiento especial. El botánico en primavera literalmente estalla con la flora, el bullicio de los chicos, la banda que toca todas las mañanas y el romanticismo que, como dice la canción, anda dando vueltas por ahí. Es primavera y florece Buenos Aires, pero lo cierto es que nuestros añosos compañeros los árboles, cualquier especie de ellos, robustos o raquíticos, nos renuevan, nos regalan su belleza, nos refrescan, cobijan a todos los pájaros que cantan para nosotros. Y a veces, inmersos como estamos en nuestra lucha cotidiana, nos olvidamos de esa generosidad muda que poseen los árboles, de ese amor que tanto se parece al de una madre. Y que nadie, como el incomparable poeta de nuestras cosas simples, don Atahualpa Yupanqui, supo describir de manera tan sencilla y profunda a la vez, con estos versos que hizo canción. El árbol que tú olvidaste siempre se acuerda de ti y le pregunta a la noche si serás o no feliz. Verdes, de distinto verde, silencio, cobijo, sombra, todo eso hay en el botánico. Y la primavera, que bien dijo Mario, estalla. ¿Está para caminar o no? Sí, hay aparte 23 esculturas, ya no están los gatos, viste que había una invasión de gatos en algún momento. Y se vienen ahora los jacarandás, ¿celestes o lilas? Para mí, Lila.